Los hospitales de Trinidad ya no cuentan con espacio para recibir pacientes con síntomas de COVID-19, según informó la Alcaldía. Los esfuerzos están dirigidos ahora a identificar a las personas en un estado inicial de la enfermedad, con el fin de aislarlas y prevenir más contagios. Nuestro sistema de salud muy precario no es diferente tal vez de como otros municipios que tenemos en nuestro país. Entonces, Trinidad, con la poca personal médico que tiene, especialistas también es lo que nos ha llegado a colapsar. Y bueno, la gran cantidad de casos que se tienen, pues la verdad que nuestro sistema de salud precario y esa fue la solicitud o la razón por la cual el municipio se declaró en desastre. De seguro que vamos a estar la próxima semana también desplazando a las brigadas médicas porque el trabajo continúa. Nosotros, hasta que no podamos controlar esta situación epidemiológica que tenemos en el municipio, el trabajo va a continuar. El gobierno municipal va a estar coordinando con las diferentes instituciones, los tres niveles de estado y las organizaciones internacionales que también están llegando a dar la ayuda respectiva. No. ¡Gracias!